Todos lo sabemos que estamos punteros, pero ayer ganó Oriente, se puso ahí cerquita, así que tranquilo, pero sabiendo que hay que seguir trabajando para mantenerlo. Y creo que el gol fue la clave de ellos, creo que hicieron un gol rápido, de ahí más se pararon muy bien y nosotros desesperados tratando de buscar el empate, creo que no llevamos el espacio. Nosotros sentimos que fue una buena victoria, una victoria clara, creo que fuimos muy superiores en el segundo tiempo, llegábamos muchas veces, la Garza fue la figura del partido, creo que el equipo hizo muy bien las cosas y fue una clara victoria. No sé, se relajaba, el primer tiempo no estaba, como la Garza sentía mi compañero, creo que se vio de afuera que ellos estaban bien organizados, creo que Blumen tocaba el balón, creo que nos complicó porque ellos tenían la pelota, así que el segundo tiempo retrocedieron a la cancha y nos dieron el protagonismo y de ahí más pudimos hacer la diferencia. Creo que tuvimos tres semanas para ponernos a punto, estos días que tenemos hay que seguir trabajando, ojalá no nos perjudique, ojalá que no, creo que el equipo está muy bien y de todas maneras nos vamos a brindar al máximo para llegar a la mejor manera al Clásico. No, creo que cuando el equipo tiene la pelota es protagonista, creo que la verdad es muy profundo, marca diferencia en local y de distante, así que eso es lo que ponderamos y vamos a seguir trabajando sobre eso. No sé si mejor en la tabla, lógico que sí, pero sabemos que un Clásico se vive de diferente manera, no importa quién es el primero, segundo, tercero, creo que esos partidos son diferentes y viven diferentes, así que con tranquilidad pero sabiendo que tengo que hacer las cosas bien. No, falta unos días más, sabemos que ese partido es muy importante para nosotros, nada, vamos a tratar de aprovechar al máximo estos ocho días que tenemos para tratar de llegar a la mejor forma nosotros. Sí, creo que somos conscientes cada uno de nosotros que los primeros tiempos no estamos jugando como se quiere, como nosotros queremos, como el profe lo desea, pero bueno, somos conscientes que tenemos que tratar de mejorar ese aspecto, que si lo mejoramos eso creo que vamos a hacer un equipo que va a costar que le hagan goles, pero no, no sé, no hay que trabajar muy bien de tratar de darle de la mejor forma, sabemos que la ausencia de Walter es muy importante en el equipo pero bueno, ahora a los goles que están yo creo que igual van a tratar de hacer de la mejor forma tratar de aportar con lo que ellos saben al equipo y nada, creo lo importante está en los colectivos que podamos hacer bien las cosas y tratar de ganar ese clásico que es muy importante para seguir sumando si creo que va a ser un paso muy importante este clásico sabemos que si lo llegamos a a ganar creo que creo que el fiel se empieza a quedar un poquito más y nada creo que la pelea todavía está intacta falta mucho partido más todavía no hemos conseguido nada pero bueno, lo importante es que vamos paso a paso y se está sumando que es lo más importante creo que somos conscientes desde ayer cuando terminó el partido éramos conscientes que el clásico es muy importante ganarlo para tratar de seguir sumando obviamente vamos a tener un rival muy duro como es el Tigre que tiene buenos jugadores y nada, vamos a tratar de trabajar, tratar de corregir los errores que se viene cometiendo y nada, lo importante es que lleguemos muy bien a ese partido y tratar de sumar que es lo que se quiere no, creo que estamos muy bien tenemos que mentalizarnos tenemos opciones de gol que que tenemos que concretar creo que con trabajo eso se corrige y nada, creo que estamos muy bien el grupo está muy unido y tratar de seguir por esa misma línea obviamente el trabajo lo que te hace hay que trabajar en la próxima línea y no, creo que es lo que tenemos que hacer y no, creo que es lo que tenemos que hacer